Hola Pablo, compañeros, un abrazo grande para todos. Habíamos prometido seguir con las entrevistas con los campeones del mundo. Nos quedamos en Inglaterra porque ayer estuvimos con Dibu Martínez en Birmingham, pero hoy estamos en Londres, en el periodo del Tottenham, porque vinimos a hablar con Cristian Cuti Romero. Gracias Cuti por recibirnos acá tempranito antes de entrenar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día tempranito, la verdad. Pero bueno, siempre es bueno para hablar del Mundial. Hubo un día desde que saliste campeón del mundo que no hablaste del Mundial o hablaste absolutamente todo, por lo menos un rato. Y la verdad que es lo más importante que he conseguido como futbolista, así que la parte más linda hablar de eso, pero este último tiempo me relaje un poquito y lo estoy dejando de lado, si no los compañeros se enojan un poquito. Claro, es que la verdad es que debe ser difícil aislarse de eso. Aparte también es difícil pensar que siendo tan joven quizás, ya es lo más importante que vas a ganar en tu vida, porque vos después podés ganar muchas cosas. Podés ganar la Champions, podés ganar la Premier, todo, pero creo que, bueno, hasta lo dijo el propio Messi que había ganado todo, ¿no? Que no hay nada que se pueda comparar a lo que hicieron ustedes hace un par de meses. Bueno, así lo dijo Leo. Obviamente que ha ganado todo en su vida y sabe bien. Y yo lo pienso igual, creo que el Mundial es algo que no hay comparación, que es la competición más importante que puede ganar como futbolista. Y más como lo siente un argentino y más como lo sentimos nosotros. Y yo, obviamente, creo que no hay nada más importante de ganar a nivel individual que esto. Obviamente que soy joven, me queda muchísimo año en la selección si Dios quiere. Y obviamente que más allá que he conseguido todo, me queda, como dije, que si Dios quiere un largo camino en la selección y siempre que haya una competición voy a querer ganarla. ¿Te cambió la vida? No, no, no me cambió la vida, pero sí creo que me marcó en el sentido de que me cambió futbolísticamente muchísimas cosas y que seguramente para los próximos años voy a estar más, por así decirlo, más tranquilo sin esa presión de una selección, de poder haber conseguido ya todo con la selección. Cuando ves las fotos, ¿no? Porque una cosa es cuando estás ya jugando y pasa todo rápido y casi no te das cuenta. Pasan las semanas, pasa el tiempo, estás en el sillón de tu casa, en el auto en algún lado y ves una foto tuya con la copa. ¿Qué te genera? No, hasta el día de hoy, por ahí cuando me pongo a ver la final, que la veo bastante seguido por ahí cuando tengo tiempo, cuando concentro, seguramente hoy la voy a ver un poquito de nuevo y nada, siempre me emociono porque son momentos lindos, ver ahí a mi familia, a mi hijo emocionados, verme a mí, conseguir algo que para mí era imposible, llegar a donde estoy hoy y verme ahí, la verdad que me genera mucho orgullo por mí mismo. Ya te voy a pasar para que mis compañeros te pregunten, pero viste que a vos en la Copa América te pasó algo muy raro, vos casi llegás sin partidos en la selección de la Copa América, arrancás jugando, te lesionás y llegás para la final y salís campeón. Y en el medio un lapso de partidos que no jugaste. Y acá en el mundial es como que llegabas medio con lo justo de lo físico y terminaste jugando los siete partidos, los siete. Seis de titular, uno arrancaste de suplente y después entraste. Terminaste haciendo un mundial espectacular cuando quizás en la previa estabas con lo justo de lo físico por una lesión que tuviste ahí cerca del mundial. Sí, bueno, desde el momento que llegué a la Copa América que pise la selección, que obviamente darle las gracias al cuerpo técnico que está ahí, que me abrió las puertas y que el primer momento que llegó me dio la camiseta y creo que rendí y confiaron mucho en mí. La verdad que no te hacen sentir esa presión de cuando llegaba, porque usar y vestir la camiseta de la selección seguramente no es fácil, pero el grupo que hay, el cuerpo técnico que nos maneja, la verdad que te saca todo ese estrés y te lo hacen vivir de una manera increíble. Y en el mundial sabía que no llegaba de la mejor manera, estaba preocupado por mí. ¿El primer partido te jodió un poco el ritmo o la lesión o no? Yo creo que fue un poco más de físicamente, que no me sentía bien. Por suerte tuve, desde el primer momento que me lesioné, que faltaban dos o tres semanas para arrancar el mundial, tuve toda la disposición del cuerpo médico de la selección, que por suerte vinieron acá a Inglaterra a ayudarme con el proceso de la recuperación, acelerarme en ese sentido y por eso creo que llegué, porque si no era casi imposible por así decirlo, pero nada, lo más preocupante era que yo decía... ¿Para, vinieron los médicos hasta acá y le dijiste, metele porque no llego, por favor? Le metimos, le metíamos todos los días ahí en casa, con el fisio de la selección y... ¿Te preocupaste en algún momento por no llegar? No me preocupaba por no llegar, sino de no llegar al 100, porque respeto mucho al grupo y sé lo que significaba el mundial, no solamente para el grupo, sino para los más grandes que hacían mucho estaban y que eran a veces tan golpeados y que no se lo merecían, y la verdad me preocupaba no devolverle toda la confianza que invierte el grupo y el cuerpo técnico en mí, por eso estaba preocupado, pero al final creo que el primer partido sirvió para decirle, dale, arrancamos y listo. Pablo, te escucha Cristian Cuti Romero, campeón del mundo. Gracias Gastón, Cristian, te mando un abrazo grande, soy Pablo de la médica. Vos sabés que iba a arrancar por otro tema, pero me quedo con esto que es muy pío la que recién le estabas contando a Gastón, sobre cómo fue la preparación prea al mundial, sobre estas dudas que vos realmente tenías, y claro, Gastón te dice algo que es totalmente cierto, y es que terminaste jugando todos los partidos. Cuando estabas en plena preparación, antes del debut, ¿vos realmente creías, estabas convencido que llegabas a jugar todos los partidos, si Argentina tenía la chance de hacerlo, o previamente tenías dudas respecto a cuántos partidos podías llegar a aguantar, si es que el físico te jugaba una mala pasada, Cristian? Bueno, buen día primero a todos. La verdad que al principio muy preocupado porque los diagnósticos que me habían dado el doctor de acá del club no eran positivos, pero nada, confié y lo primero que hice, como hago siempre cada vez que me lesiono, hablar con Dani, el doctor de la selección, le mandé la ecografía y le dije, mirá, me dijeron esto, que tenía para varias semanas, entonces me dijo, no, no te preocupes, no es una lesión que requiere tanto. Cuando hablé de diagnósticos, ¿qué te dijeron que no llegas a jugar al Mundial directamente? Me dijeron, bueno, acá son un poco, digamos, exagerados en ese sentido, me dijeron, para la fase de grupo es imposible que estés. Ah, bueno. Y yo ya sabía que... ¿Cuánto faltaba ahí, Cristian, para el arranque del Mundial puntualmente, cuando te dicen a vos, mirá, para la fase de grupos no llegás, ¿cuántos días faltaban para debutar contra Arabia? Yo creo que cuando me lesioné faltaban tipo 15 días, 20 días, no me recuerdo, pero más o menos entre 15 y 20 días faltaban. Pero nada, confío mucho en la gente de la selección, sé que son muy profesionales y nada, lo primero que hice fue llamarlo, mandarle todas las imágenes, me dijo, te vamos a mandar a alguien a la selección y no va a ser algo así, no es para tan grave, no te preocupes, y fue así. Y yo a los 10, 12 días ya me sentía bien, había empezado a entrenar físicamente solo, con el físico de la selección, que trabajaba fuerte, y fue así. Después al amistoso podía llegar, pero por una decisión del cuerpo técnico, para no arriesgarme también, creo que no lo jugué. Y llegué bien, pero no llegaba con ritmo al primer partido del Mundial. Claro, vos sabés que mientras hablás del famoso primer partido del Mundial, estamos viendo imágenes del encuentro frente a Arabia. Primero quiero saber si llegaste a disfrutar del debut mundialista, siendo parte del equipo titular, y quiero saber el vestuario después de esa derrota, que la verdad no estaba en los planes de absolutamente nadie. Hoy ya con el diario del lunes, con lo que pasó y la consagración, queda como una linda anécdota, incluso hasta haber perdido, digamos, esa famosa racha de partidos sin derrotas, el invicto. Pero me imagino que habrá sido una jornada bastante complicada para ustedes, porque la ilusión era muy grande. El rival en lo previo era el más fácil del grupo, pero terminaron perdiendo. ¿Cómo fue ese día? ¿Esa previa primero para vos como debutante en un Mundial y el postpartido? La verdad que lo disfruté en el día anterior. Disfruté los primeros días de estar ahí, que yo estaba por debutar y cumplir uno de los sueños más grandes que tenía como futbolista. Pero nada, después cuando no fue de la mejor manera, no fueron, digamos, los siguientes dos días, más allá que el grupo siempre tuvo esa fuerza para afrontar estas situaciones. Veníamos de casi dos años y medio sin conocer la derrota, de siempre jugar bien, siempre tener buenas actuaciones, y no nos esperamos arrancar así. Obviamente hoy, después que pasa casi tres meses, decimos que es lo mejor que no pudo haber pasado, porque creo que cuando perdimos, después volvimos al hotel, me acuerdo que yo estaba muerto, en el sentido de no poder responder en el primer gol de la mejor manera, no poder llegar y tapar para que no remate el delantero. ¿Pero que te sentiste culpable en esa jugada? No, culpable, ¿viste? Pero en esos momentos son los que... Porque estábamos bien, creo que no nos habían creado tanto, prácticamente no habían llegado, creo que más fue uno de los primeros remates que tenía el rival y justo fue de mi lado y no responder de la mejor manera, como que te sentí culpable. Pero nada, después de la noche o al otro día, me acuerdo que empezamos a hablar todo, el primero que escribió, no me recuerdo si Rodin en el grupo o Leo, empezaron a hablar y nada, ahí me di cuenta que la fortaleza que tenía el grupo, al otro día ya entrenando, todo de buen humor, preparando el partido de la mejor manera y después salió todo bien. ¿Cómo estaba Messi después de ese partido? ¿Se mostró siempre calmo, tranquilo con ustedes? Porque él sale y dice esa frase, viste, que después quedó que no iban a dejar a la gente tirada. Yo a él, la verdad que siempre lo veo tranquilo, es una persona que tiene bastante experiencia junto con el Fideo, con Ota, que tiene muchos partidos encima con la selección y eran ellos los que nos transmitían la seguridad y la tranquilidad y hablaban para que estemos tranquilos. Después, los más jóvenes, es obvio que pensemos que este partido obviamente que hay que ganarlo, porque prácticamente si no lo ganás ya empezás a depender de otras cosas y si perdés prácticamente quedás afuera. Estaba la preocupación, pero también estaba la confianza de lo que habíamos creado hasta ese momento, era hacer un borrón a ese partido y recomezar de nuevo. Cuti, siempre se dice que para disfrutar de algo tenés que pasar tal vez por momentos un poco complejos previamente. Recién hablábamos del debut frente a Arabia Saudita, contabas cómo fue el partido para vos y demás, cómo fue el vestuario, el grupo de WhatsApp después cuando llegaban al hotel y motivándose para lo que venía después. Después venía México y era un partido en definitiva bisagra para ustedes. La verdad nosotros como periodistas, como hinchas, hemos transitado distintos momentos emocionales durante el Mundial, los penales contra Países Bajos, ni hablar la final. Tal vez el partido que más disfrutamos fue la semifinal contra Croacia. Yo te quiero preguntar si el momento más angustiante para vos en el Mundial fue estar en el banco contra México y ver que el partido se complicaba, hasta que apareció el que aparece siempre en las difíciles, que fue Messi. ¿Lo analizás de esa manera contra México vos estando afuera, que siempre se dice se sufre más que estando adentro? ¿Fue el momento más complejo en la Copa del Mundo? Y sí, creo que contra México cuando me tocó quedar afuera y contra Holanda cuando me tocó salir, cuando íbamos ganando 2-0, fueron los dos momentos que más lo sufrí, porque no estaba adentro, no podía hacer nada. Cuando estaba adentro obviamente que no pensaba en ese sufrimiento, está concentrado, está tratando de hacer lo mejor para el equipo y tratando de dar una mano. Y cuando estaba afuera, sufrí cada vez que atacan, cada vez que hay un centro, lo que sea, se sufre el doble. Contra México fue un partido que defendían y no se le podía entrar por ningún lado, hasta que apareció el leo y hizo el gol y ahí se abrió todo. Claro, ¿cómo fue el banco? Perdón, Pablo, pareció un partido de Copa Libertadores, ¿o no? Por la gente, muchos mexicanos, había falta, no podían llegar. Fue muy similar a un partido de eliminatoria, que son prácticamente todos los rivales nos proponen hacer partidos trabados, se nos agarraban atrás, no había tanto espacio para entrar, le movíamos por un lado y para el otro y se hacía un partido bastante trabado. No tuvieron, me recuerdo que tuvieron un tiro libre en el primer tiempo, que le agarró el Dibu, después no creaban nada, pero se nos hacía muy complicado y nosotros lo único que queríamos era ganarlo y por suerte apareció el leo después y solucionó todo. ¿Cómo fue ese entretiempo? Cuando capaz se miraban y decían, che, está pasando el tiempo, los minutos, se nos está complicando, ¿cómo puede ser? No, me acuerdo que el primer tiempo tampoco no habíamos jugado de la mejor manera, todavía estaba esa tensión, estaba ese nerviosismo y no estábamos sueltos del todo, se veía eso y me recuerdo que, nada, entró Escalón y dijo, nos tenemos que soltar, ahora vamos a empezar a jugar y nada, fue así. Después, en el segundo tiempo nos soltaba mucho más, empezamos a crear bastantes situaciones, se abrieron los espacios y de nada, después cuando apareció el gol de Leo, se nos hizo todo mucho más fácil. Hubo una charla de Leo, ¿no? De Messi en la previa, bueno, entretiempo de ese partido que fue importante, ¿la recordás? Seguramente había salido porque siempre lo del banco salimos un ratito antes y no estaba en esa charla. Perfecto. Bien, 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 bueno, pero siempre Messi aparece, ¿no? En momentos complicados, no solamente dentro de la cancha. Yo creo que, y esto está bueno preguntártelo, te habrá dejado también todo este recorrido que llevas en la selección, que no es tan amplio, pero sí muy importante con la Copa América, bueno, con el Mundial reciente, la enseñanza de lo que es un verdadero capitán, ¿no? Vos por ahí eras muy chico cuando acá en la Argentina algunos le criticaban a Messi el tema de la personalidad, de que por ahí no tenía voz de mando. Quiero saber, ¿el Messi como líder de grupo? Y sobre todo en la parte compleja del Mundial, porque previo al Mundial ustedes ganaban todos los partidos, pero en el Mundial arrancan con este traspié y ahí, ¿cómo se fue desenvolviendo? ¿Messi en charlas, no sé si grupales, si individuales, si se juntaban en habitaciones, si permanentemente él estaba a la arenga, presente como para que ustedes pudieran levantar? Bueno, sí, más allá que haya sido chico en ese recuerdo que tengo, que se lo criticaba mucho a él y a toda la selección, injustamente obviamente, sí me recuerdo y nada, hoy es que estoy y tengo la posibilidad de compartir muchas cosas con él futbolísticamente y ver la clase de persona y el tipo de capitán que es, la verdad que siempre estaba convencido que era injustamente, y hoy muchísimo más, para nosotros es una persona muy importante, que te marca el camino y siempre está constantemente en los partidos hablando, es la persona que siempre transmite confianza, que como dije, que marca un camino, él, Ota y María, que son las personas más grandes de la selección, son los que seguimos mucho, porque no solo son referentes, sino son personas que viven y visten la camiseta hace muchísimo tiempo y para nosotros son un claro ejemplo de nunca bajar los brazos, de nunca darse por vencido y nada, seguir ese camino más que todo. Hablando de Leo, se viralizó, lo habrás contado, lo he visto 200 veces, cuando terminé el partido y te acercás y le agradecés a Leo, te lo merecía, querés decir que se lo merecía, ¿cómo fue ese momento? Ah, fue el momento más hermoso siempre, siempre lo digo, la verdad que el primer momento que llegué a la selección Leo ha sido una persona muy buena conmigo y siempre me voy a dar de acuerdo, no la clase de jugador que, sino el tipo de persona que fue conmigo tiene una humildad terrible, así que eso aún lo hace muchísimo más. ¿Qué te dice él ahí? Porque se escucha lo que le decís vos. ¿Y él qué te dice? ¿Te acordás? No me acuerdo, en ese momento estaba llorando. Desconsolado. Emocionado y me salió a decir eso. No me acuerdo qué me dijo. Cuando mete el penal Cachete, vos para dónde salís, ¿salís corriendo o te quedás? Yo, sí, estaba ahí, salí corriendo cinco metros y ahí quedó tirado, no me acuerdo quién vino, me acuerdo que algún físico, no me acuerdo, y Teago Almada, creo que vino a abrazarme, después no, después nada, me junté ahí con todo y empezamos a emocionarnos uno con el otro. ¿Cómo fue ese momento en el que Cachete empezó la caminata para ir a punto penal? Mamita. Yo vi el penal de Leo, vi creo otro, me parece que fue el único penal después estaba arrodillado en el piso, Pablo me levantaba cada rato, yo no quería mirar, estaba rezando, pidiéndole a Dios que se nos dé y nada, no pude ver toda la definición, fue la primera vez que no veo los penales, creo, porque siempre los veo, no tengo problema, pero en ese momento nada, no podía, la verdad. ¿Para dónde mirabas? ¿Para la tribuna? ¿O para dónde? Para el piso. ¿Para el piso y te das cuenta por lo horrible de la gente? Miraba el piso y cada vez que gritaba la gente ahí me daba cuenta que pasó algo lindo, porque también cuando iba a trabajar el Digo uno lo miraba, estaba mirando el piso y cuando sentí a toda la gente porque prácticamente éramos todos argentinos, me di cuenta que lo había atajado, levanté ahí el Digo festejando, bailando, es un personaje lindo. Qué loco está, ¿no? Sí, la verdad que el Digo es un ser de bien, la verdad que muy contento también por todo lo que le pasa, por todo lo que está consiguiendo, la verdad que se lo merece porque es una gran persona que tiene una historia muy linda, así que que me pone muy feliz que esté consiguiendo todo lo que está consiguiendo. Kuti, te hago una más y después abro el juego para mis compañeros que también te quieren consultar sobre este momento tuyo y de la selección argentina. Hablaste de recuerdos, vos sabés que Gastón viene haciendo varias entrevistas durante esta semana, Rodrigo de Pol, por ejemplo, habló de las camisetas del Mundial, las que le dan ustedes, habló también que se llevó unos guantes del Digo Martínez. También habló Rodri que se agrandó un poquito, ¿no? También que se agrandó. Otro más que mi cine. Bueno, en tal caso, vamos primero con esa primera pregunta. Vos da fe que no. Vos ves al Gastón Edul de antes del Mundial o ves a un Gastón Edul que se cuelga la medalla de ustedes y por ahí cambió un poquito. Dejá que responda a Kuti Romero, Gastón, por favor. Cambió un poquito. Cambió un poquito. Cambió un poquito. Nada, siempre bien, siempre bien. Bien, 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 perfecto. Hay que tenerlo cortito. De última, le clavas el visto, no le respondes algún mensaje como para que sepa que se tiene que manejar siempre de la misma manera. No, te quería consultar esto. ¿Con qué recuerdos te quedaste? Las camisetas, las tenés todas vos, las mandaste para Córdoba, le robaste algo a algún compañero, ¿cómo manejaste ese tema de los souvenirs post-mundial cuando llegaste otra vez a Inglaterra? Me quedé, creo que cambié con algunos compañeros que jugaban juntos, pero después la de la final no cambié absolutamente nada. Creo que le robé un llorcito a gota en la semi, unos cuartos, no se dio cuenta igual, pero me lo traje. Fue el único, al único que le saqué algo. Cristian, ¿cómo estás? Luciana, te saluda, muy buenos días y por supuesto mis felicitaciones. Te quería preguntar, ya que hablamos de Depol, porque contó una anécdota media íntima en este ciclo de entrevistas excelente que está haciendo Gastón allá, en el cual hablabas de un humo que salía de una habitación de Nahuel Molina, de Lisandro Martínez. ¿Nos podés contar un poco que era esto? ¿Era Palo Santo? ¿Era Saumerio? ¿Se estaban haciendo un asado? ¿Qué era? Bueno, buen día primero y... Sí, Licha, compartimos piezas juntos siempre con Licha. El Moli prácticamente estaba con nosotros, vivíamos los tres juntos ahí tomando mate, escuchando música. Después del primer partido decíamos Licha es muy... Yo le digo el santo porque es muy creyente, ¿viste? Creen en todo. Espiritual. Y le digo, yo me acuerdo que estaba mal, le dice, hermano, tenés que darle y cambiar la energía, qué sé yo, qué esto, qué aquello, y trajimos, trajo millones de palos santos y empezamos a prender por todos lados. Y nada, un humo por todos lados y quedó esa anécdota. Cristian, al principio de la nota hablaban justamente de la presión que se sacaron o por lo menos sentís que ya se sacaron la presión para toda la vida por haber sido campeón mundial. Para Messi, Di María, ni me quiero imaginar después de tantos años. Justamente ese es uno de los motivos por los que ustedes le deben pedir que continúen un tiempo prolongado y me imagino querer convencerlos para que estén en el próximo mundial. Bueno, Fideo ya lo veo bastante convencido, dijo que iba a seguir, así que ya por ese lado no es un problema, casi que está está convencido. Y Leo para mí tiene que seguir también después, obviamente que son decisiones muy personales, pero para todos lo vemos físicamente bien. Yo lo veo, la verdad que juega todos los partidos, juega todos los minutos, nunca sale. Lo veo, lo veo bien y ojalá que en los próximos años siga bien para que llegue. Para mí llega, pero después, como lo dije, es una decisión personal, hay que dejarlo obviamente tranquilo y él sabrá lo que quiere y la decisión que tiene que tomar, pero obviamente que es muy fundamental para nosotros, para el grupo, para todos los argentinos y ojalá, ojalá que nos siga porque sería algo muy importante para todo este grupo. Cristian, buen día, felicitaciones por la obtención de la Copa del Mundo. Te quiero hacer dos consultas. La primera tiene que ver con algo que contaste recién en la charla con Gastón Edul, que en esa final prácticamente no viste los penales y quiero saber si en algún orden después del quinto, porque entiendo que no eras el futurista designado para cerrar, si tenías pensado patear y si sabías a dónde podías patear o no querías saber nada con esa responsabilidad por cómo viviste los penales en ese momento. No, bueno, no sé, se designaron los cinco pateadores y después obviamente si está la posibilidad de patear iba, obviamente que no es lo mismo en un entrenamiento que con la presión esa de la final de un mundial, el estadio lleno y nunca pasé por una situación de esa y creo que que estaba muy confiado en que en el Divo iba a atajar a alguno y después muy confiado en los pateadores que teníamos, pero si estaba la posibilidad obviamente que asumiría esa responsabilidad ojalá que que no hubiera pasado algo malo si no me cuelco solo de ahí en luz ahí. ¿Te preguntó Scaloni o no? ¿O ni te pasó cerca? ¿Viste que el gringo iba preguntando? Ni me pasó cerca, ya sabes que no me tenía confianza. Y la segunda, cutia que me noté a alguno de los futbolistas que te tocó enfrentar, Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Lewandowski, Kramaric, Memphis Depay, Luke De Jong, Uyghurs, más conocido como Bobo para todos nosotros, Mbappé y Giroud. No vale Mbappé por cuestiones lógicas porque todos lo hubiésemos elegido, pero quiero saber cuál fue el que más te costó. Quizás a uno por característica física, otros por velocidad y quién no fue el más fácil porque todos son difíciles, pero a quién sentís que le terminaste ganando ese duelo mano a mano en el partido. creo que uno que más me costó, no costó, sino que más rivalidad me hizo creo que fue Depay, de Holanda. Memphis Depay. después porque salía a buscar la pelota muy bajo, me hacía recorrer casi toda la cancha y fue un duelo lindo que tuve, pero después con casi todos los otros partidos prácticamente lo tuvimos controlado, sacando Arabia, que fueron dos situaciones típicas de un partido que no hicieron dos goles, pero después creo que controlamos la mayoría de los partidos defensivamente, obviamente que nos convirtieron, pero nos sentíamos cómodos. ¿Y Mbappé? No había tocado una pelota y un minuto al otro dos goles. Y así son esos tipos de jugadores, creo que hasta el minuto 79 dominamos todo el partido y luego cuando hizo el primer gol creo que ahí agarró confianza, se agrandó y pudo marcar, por así decirlo, la diferencia. ¿Y en el 2 a 1? Porque en la previa del 2 a 1 el dominio argentino era total, es decir, no solamente era 2 a 0, sino que salieron al segundo tiempo y estaban manejando el partido. Después del 2 a 1 decís, ¿se viene ahora o no? ¿Se asustaron o no? No, no asustamos, pero es normal, creo que lo único que podían hacer ellos es ir a buscar el partido, porque si no lo perdían y cuando hicieron el 2 a 1 fue como para ellos, estamos a un gol y para nosotros la preocupación de decir, se nos vienen y nada, en otra jugada ahí tuvimos 10 minutos, creo que como que no reaccionamos, nos empataron y luego en el Adargue de nuevo empezamos a dominar, primer tiempo nos llegaron, segundo tiempo creamos bastante y pudimos hacer el 3 a 2 y cuando pensamos que ya estaba terminado, creo que también estaba un poco, por así decirlo, que estaba a nuestro favor porque, o estaba preparado así para que se nos dé, porque en previo al 3 a 3 que la toca con la mano Upamecano, no me acuerdo cuál fue el defensor que la tocó y le queda Mbappé, patea y cobran el penal y fue como de nuevo. Che, y se miraban con nota después 2 a 2 y qué se decían, porque estaban bien, estaban prolijos, se habían jugado bien y pestañearon y estaban 2 a 2, qué se decían. Yo me acuerdo cuando termino el partido, cuando termina que habíamos quedado 2 a 2 y estaba, decía la puta madre de nuevo, un sufrimiento estaba tirado y el primero que vino fue Lautaro, creo, a levantarme y ahí fui y vi a todo con una confianza, con a Rodri, al cuerpo técnico, me vino el hotelero Marito, me decía, dale, 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 que no va a quedar una, no va a quedar una y fue como, dale. Y ahí arrancamos, salimos a jugar como si hubiéramos estado nuevos, corríamos, empezamos a tener la pelota de nuevo, se sentía esa confianza y creo que, que nada, más allá de lo que pasó en la final, fuimos justo ganadores, obviamente. Ahí los dejo, muchachos, y esta imagen, también viral, el grito de gol a Kilian, esta foto es espectacular, también, de frente. ¿Qué pasó en ese momento? También con la adrenalina, pero ¿qué pasó? La foto es espectacular. ¿La tenés en cuadro o no? Mirá lo que es esa foto. Aparte se le ve el nombre, el número. Terrible. Nada, fue, yo recuerdo que, que ese fue el 3 a 2 de Leo, justo, lo conté hace poco, porque, porque siempre lo malo de la película somos nosotros, pero, pero justo me recuerdo que, que Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo, y no le estaba hablando de buena manera, y yo me saqué, y yo me saqué, ¿lo chicaneaba? Sí, le dije un par de boludeces ahí, y yo me acerqué, y lo alejé a Enzo, y le digo, dejá, dejá, no te da drama, y yo, justo hizo el gol Leo, y me salió de adentro, festeja el celo. Te quedó justo. Te miró, ni te miró. No, porque, porque voy, se lo festeja una cara, y justo veo que sale corriendo, entonces veo, y justo le habían tirado un pelotazo, y digo, no fue gol, y acá se nos viene de contra. Claro, después, claro, después que gritás el gol, esto, después que gritás el gol, es como que haces un movimiento medio raro. Sí, porque cuando miro para atrás, él sale corriendo por un costado, Se asustó. Y yo cuando miro para atrás, venía la pelota, entonces ahí, como dije, tengo que amarcarlo, y me di cuenta que había sido, vale, y ahí la tiré a la mierda de la pelota. Pero, pero nada, fue, fue por eso, me saqué, justo discutí con Enzo, me fui para adelante, y cuando, cuando veo que hace el gol leo, me salió de adentro. Cristian, felicitaciones ante todo. Sos un futbolista que está acostumbrado a jugar constantemente al límite. Yo me voy a quedar con una jugada sobre el cierre del partido, que engancha Mbappé y se mete en el área, y ni vos, ni Enzo Fernández, si mal no me falla la memoria, no lo tocan, porque era penal. ¿En qué momento pensaste acompañar, no chocarlo, no interrumpir la carrera, porque era infracción y era penal sobre el cierre? ¿Qué se te pasó por la cabeza, y cómo viviste esa jugada puntual, que era la última del partido? No, me recuerdo cuando yo se la tiran larga, yo creo que estaba fuera del área, no estaba adentro, pero, pero nada, sabía que era muy fuerte, también, en las pelotas paradas, y en ese momento, cuando se la tiran larga, pensaba, acá lo voy a matar, lo voy a matar, y cuando iba llegando, que estaba a un costadito, digo, no, lo dejo. Y después, nada, en el uno contra uno, es muy bueno, me pasó, y me recuerdo que después, lo pasa a Enzo, que ya estaba dentro del área, Enzo saca el pie, y le quedó a Pablo para reventar, ahí, ahí se terminó el partido. Y ahora, yo, sí, pero nada, y ahora, habitualmente sos una persona muy sincera, quiero que también te sinceres, en esta mañana, cuando Colo Monique quedó mano a mano con Dibu, la verdad, ¿qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Lo miraste a Colo? ¿Lo miraste a Dibu? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Y qué sentiste? Bueno, me recuerdo que íbamos saliendo los tres, Ota, Germán, y yo, Ota estaba sacando la línea, y cuando ve un pelotazo, Ota no, no, no pudo, no pudo tocarle, y le queda mano a mano, y en ese momento, adentro de la cancha, sinceramente, no tenés la posibilidad de pensar tanto, digamos, no, no estaba rogando, diciendo, es gol, ojalá que le atape el Dibu, en ese momento, empecé a correr para atrás solamente, y cuando le atapa el Dibu, me recuerdo que, es terrible etapa. Cuando la ves, tenés miedo a que entre. Che, pero no se habla de tu cabezazo posterior, Guti. Claro, le quedaban papés de frente. Somos injustos con vos, están todos con el Dibu Martini, como si vos no hubieses hecho nada en la jugada, mirá. Ahí está, mirá. Claro, salí jugando ahí. Claro, o sea, vos iniciaste la contra después, ¿o no, Guti? Claro. Si no estaba ese cabezazo, por ahí hacían el gol de rebote. ¿Por qué? Nada, fue todo mérito del Dibu, obviamente, pero, pero nada, como dije, empecé a correr para atrás, cuando veo que a mano a mano, no te da tiempo, como dije, a pensar tanto, fue una jugada de cinco segundos, pateó la etapa del Dibu, me quedó ahí en la cabeza, y todo dice, no rechazar nunca para el medio, y fue lo único que me salió, y por suerte, por suerte estaba gota ahí, que ahí salimos de contra, después que después, un centro a Lautaro, y después se terminó el partido ahí. Ahora, las tapadas del Dibu, no solo esta, la última en la final, sino que varias más, ustedes las festejaban como goles, se le tiraban encima, lo abrazaban, hay una imagen, que Licha cae sobre, ¿eh? Cauti patada, más que abrazo. No, bueno, pero de todo, era una locura, un éxtasis, con la cual vivían los partidos, que lo festejaban, casi como un gol, ¿no? Cada tapada del Dibu. Sí, bueno, nosotros, los defensores, el cinco, y el Dibu, por sobre todas las cosas, los dos centrales, el cinco, y el Dibu, somos, somos los que tratamos de dar, esa, esa estabilidad defensiva al equipo, y obviamente, cada vez que hay una tapada, me recuerdo, la del Licha contra Australia, también, alguna que salvaba a Ota, o el Dibu cuando tapaba alguna pelota importante, encima, ya faltando casi nada, era como, como para nosotros festejar un gol, prácticamente. Y después, lo otro que te quiero preguntar, fuera de lo futbolístico, pero fue algo que trascendió por todos lados, después de aquel partido tan tenso con Holanda, con Países Bajos, el después del andá para allá bobo, ¿qué le dijeron a Messi? ¿Cómo se tomaron esa declaración? ¿Cómo fue entre ustedes? ¿Cómo lo cargaban por ahí a él? Nada, fue también un lindo, un lindo recuerdo del Mundial, creo que el que más lo jodía, Rodri con esas cosas, seguramente que lo escuché decir varias veces, pero... ¿Lo jodía? ¿Andá para allá bobo? Me metió en el... Sí, sí, lo escuché alguna vez, no sé si se lo decía él, pero personalmente, pero sí, lo escuché varias veces a Rodri, que boludeaba con esas cosas. Bueno, Rodri es un personaje, es una persona muy galere, que todo el tiempo está con chiste, levantando el ánimo de la mañana. Yo una vez, me recuerdo que en el debut del Mundial, fue una de las primeras veces que me levantaba temprano, por la ansiedad, el nerviosismo, me levanté como a las ocho de la mañana, como nunca, y nada, agarré, salgo al paseo, es el primero que encuentro Rodri. Dice, no puede dormir, dice, yo tampoco, no sé si había levantado temprano, ahí nos pusimos a jugar el truco mano a mano, me acuerdo, ocho de la mañana jugando los dos. ¿Quién ganó? Después apareció Lea, y... no me recuerdo, pero seguro le gané. Después apareció Paredes. Después apareció Lea, y empezaron la crea todo. Sé que te tenés que ir, te queremos agradecer infinitamente por este rato que nos diste, acá es bien temprano, allá es un poco más entrada a la mañana, pero teníamos muchas ganas de charlar con vos. Lo último cortito, con Richarlison, sigue habiendo bromas en el día a día respecto a que sos campeón del mundo, y por ahora él no, de aquella famosa patada cuando jugaba en Everton, a este momento, hoy siendo compañeros en Tottenham, cambió considerablemente la relación, ¿cómo se vive el día a día con un brasileño en el plantel, siendo vos argentino y campeón del mundo? Ah, bien, la relación, obviamente que... no es que cambió, nunca tuve nada en contra de él, ni no lo conocía, ahora tengo la posibilidad de conocerlo, y nada, no es que jodo tampoco, siempre hay el máximo respeto por todo, tengo varios brasileros acá en el vestuario, soy una persona que le gusta molestar mucho, la verdad, pero nada, siempre con el máximo respeto hacia todos mis compañeros, obviamente. Estamos viendo la patada que le diste en aquel Tottenham. Extraordinaria. Acá dicen extraordinaria, ahora esta fue la más fuerte de... Bueno, a Haaland le entraste lindo hace un par de semanas, pero esa Richard... Esa burra fue espectacular. Está en el top 3, me parece, Cuti, o no. Y a Richard eso fue un poquito más fuerte, me parece. Sí, pero la de Haaland también, sí, fue viral en todos lados, lo fuiste a buscar lejos, aparte no dudaste, ¿no? Debes ser el top 3 de patada. Pero es un buen recuerdo ese también, ¿no? ¿Te dijo algo, se enojó, medio que algo te dijo después? No, sí, del principio, medio que estaba picante la cosa y me arrastró. Me acuerdo que me quedé con una marca acá, me metí un taponazo ahí y después fui, estaba medio enojado y lo fui a buscarle... Lo barriste, pero hasta el lateral. Nos falta la última, Cuti, y ahora sí cerramos la nota. Hablamos, la de Richard Lisson, la de Haaland y otra más para el top 3 y ahí cerramos la entrevista. Una que te acuerdes. Una del Mundial, pegó una buena. El Mundial, claro. Sí, el Mundial pegó una meta de gancha. Y hubo una, me acuerdo, en la final, en Mbappé también, que estaba adelantado. Que fue linda. Sí, es. Le dejé ahí un recuerdo también. Cuti, cierra la nota Gastón, gracias de corazón, en serio, por esta entrevista y lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y lo mejor. ¿Con qué se enojó Scaloni decís recién? ¿Por las patadas? Que me sacan, antes me sacaban amarillas muy, muy seguido y nada, estaba atento a que no me saquen, me cagan a pedo por eso. Claro, porque en el Mundial está complicado con eso, ¿no? Sí, obviamente que era verdad y después nada, me empecé a calmar, lo empecé a corregir y en este 2023 había jugado los primeros cinco partidos y me habían sacado cinco amarillas y había vuelto. Tenías abstinencia de patadas, ¿o no? La tenía guardada, ya terminó el Mundial, digo, ahora arranco de nuevo. ¿Cómo los quieren a vos y a Licha? Acá es impresionante, Luisandro también, ¿o no? El carnicero de Batcher. Bueno, Licha, nada, más allá que para mí, yo tengo una relación muy linda con Licha, somos amigos de hace muchísimo tiempo, más o menos tenemos una historia muy similar y nada, todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo es algo muy hermoso, la verdad que me alegra mucho el presente que tiene, al principio me recuerdo, siempre lo digo, que los primeros dos o tres partidos se lo criticaba un poco por la altura, por esto, por acá. ¿Son bravos acá con eso también, o no? Sí, pero nada, siempre lo dije, este, le digo, va a terminar haciendo terrible temporada, lo van a amar, seguramente va a ser un jugador muy importante y así fue, hoy creo que es o está entre los tres mejores centrales de la Premier y eso no es poco y está teniendo un nivel individual impresionante y me pone muy feliz su presente. Igual que no se haga porque vos pegás patadas, pero él acá pega cada murra también, él se hace el lírico pero también es muy fuerte, tenemos un juego muy parecido, pero nada, él siempre creo que un poco más controlado. De todos los tatuajes que se hicieron los jugadores de la selección, me parece que en redes el tuyo fue el que más gustó, liderás ese ranking de tatuajes, ¿dónde no tenés el tatuaje? Acá en la derecha. A ver, muéstralo Guti, miren el tatuaje, ¿cuánto tiempo ha tenido este tatuaje? Nada, un par de semanas. Un mes de network. A ver, ahí está, ¿lo llegás a agarrar con la cámara, Fernando López? Es espectacular. Las tres estrellas, el escudo, la copa, lo que habrás soñado con tener ese tatuaje, ¿no? Tengo un espacio para otro, si Dios quiere. Uno más, ¿no? Bueno, puede ser el año que viene. Ayer Dibu dijo, estamos firmes, sigue Messi, sigue Scaloni, sigue Di María, está todo bien, el año que viene hay una copa, hay que ver, aparte la gente como que ya no le va a pedir más nada, lo que venga es de yapa y están bien. Sí, más allá que no se pida nada, como siempre lo digo, sobre todo a mí y a muchos de los jóvenes que si Dios quiere muchos años en esta selección y cada competición que toca afrontar o lo que sea, siempre uno va a querer ganarla, no es que más allá que hayamos conseguido, vamos a ir, vamos a decir nada, ya ganamos todo, ¿para qué vamos a ganar esto de nuevo? No, al contrario, somos personas que siempre quieren más y ojalá que podamos seguir llevando a la selección a lo más alto, que eso es lo importante. Las últimas, ¿sos consciente que te vas a acordar de lo que pasó y vas a hablar de lo que pasó hasta que tengas 80 años que queda para siempre? y la verdad que yo ya empecé a caer un poco que he logrado algo que no todos tienen la posibilidad de lograrlo y por eso siempre digo, soy también un agradecido a la posibilidad que me dieron, no solamente el cuerpo técnico sino los compañeros de haberme hecho entrar a ese hermoso grupo y sí, obvio que voy a recordarlo para todo mi vida, haber estado en una época dorada de la selección. Falta muy poco para los partidos, estás ansioso porque estuvieron un poco con la gente, sacaron 5 millones de personas a la calle. Sí, la verdad que creo que no se lo pudo disfrutar del todo, digamos, estar con la gente, llevar la Copa al país, creo que van a ser dos lindos partidos para estar con nuestra gente festejando ahí con la Copa, va a ser un hermoso momento y sí, obviamente que estoy muy ansioso. Gracias Cuti. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cristian Cuti Romero, campeón del mundo, pilar fundamental de la selección, Copa América, Copa del Mundo, jugó los 7 partidos y charlamos un rato con él acá en el periodo de Tottenham, así que le agradecemos mucho el lugar también al club. Abrazo enorme para ambos. Abrazo grande, Pablo. Seguimos, vamos a seguir ahora charlando con campeón. No sé si te dije quién es, no puedo decir quién es el próximo. Lo digo al oído. Vamos a decir si juega bien o mal. Dale. ¿Juega bien? Al truco malísimo. Ahí está, listo, es lo único que podemos decir. Echa la promesa entonces. Abrazo, Pablo. Abrazo grande, Gastón, gracias. Dale. Chau, chau. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. de todo el video. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.